Gracias, madres. Rosa de Camarotti, Eve de Bonafini, Tristán Bauer. Las madres entregan su pañuelo. Algunos me preguntaban por qué a Tristán. Yo creo que es un poquito nada más de lo que él se merece por lo que hace, por lo que lucha, por lo que entregó y entrega. Le siento, le decía, querido, deja un poco el teléfono. Tiene una responsabilidad inmensa. Creo que tenemos que reconocerle todo su trabajo y lo que va a seguir haciendo. Porque la palabra nuestra, las rayos nuestras, todo lo que vamos teniendo es gracias a su esfuerzo, a lo que ha hecho desde que tomó ese lugar tan difícil, tan anónimo a veces. Por eso las madres decidimos entregarle a Tristán hoy el pañuelo que para nosotros es como darle un pedacito de nuestros hijos. ¡Aplausos! 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 ustedes, Ebe. Aparecieron las madres poniendo el freno a esas bestias, a esos criminales y se transformaron en un ejemplo, se transformaron en un modelo y se transformaron en la demostración de que una vez más la vida puede triunfar sobre la muerte. Ustedes, aquello que dijo otra mujer extraordinaria, ahí desde aquel balcón, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Ustedes, como esa mujer, fueron capaces de llevar la bandera a la victoria y en los momentos terribles enseñarnos que se podía, hasta en esas situaciones trágicas, llevar la bandera a la victoria. Y recién lo decía el querido Cuervo, el hermano Gabriel, el Pato, desde esa fuerza que ustedes nos dieron, apareció ese otro hijo suyo y varios de ustedes lo dijeron y están ahí los registros en video, ya vendrá un hijo que crucerá la plaza y desde la casa, cambiará la historia. Y ahí llegó Néstor desde el sur, con su energía, su simpatía, nos convencía a todos de que era posible, en aquellos momentos, como él decía, del infierno, que era posible salir del infierno. Pato hablaba del 2001, de esta misma plaza, acá estábamos nosotros resistiendo todos aquellos muertos, el neoliberalismo que se derrumbaba y Néstor nos sacó de ese infierno y nos dio su ejemplo. Y esa imagen, Pato, que vos mencionabas del cuadro, bajar el cuadro de ese criminal que terminó como corresponde, en su mazmorra, muerto en una letrina. Y ahora otra mujer, nuestra querida Presidenta, agraviada, y ella con su dignidad y con su lucha avanzando y construyendo, avanzando y construyendo. Este pañuelo, Ebe, yo lo recibo desde la memoria de mis compañeros de lucha de los años 70. Aquellos jóvenes tan jóvenes, y muchos de ellos, muchos de ellos terminaron en aquellos campos de exterminio. Recibo este pañuelo en la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos. Recibo este pañuelo sabiendo lo que significa, sabiendo que nos obliga a llevar su ejemplo hasta el último momento de nuestra vida. Recibo este pañuelo pensando en Néstor, acompañando a Cristina, y como dijo el cuervo, sabiendo que los dirigentes son fundamentales. Ustedes han sido para la patria ejemplos fundamentales y quedarán para siempre. Los argentinos siempre le vamos a deber a ustedes, como le debemos a nuestro General San Martín, a Manuela Pedraza, que defendió también en esta plaza el ataque de los ingleses en aquellos años de 1806, a Eva Perón, a Juana Azurduy, y tantas mujeres que nos marcaron. Pero también recibo este pañuelo con la responsabilidad de, en este momento maravilloso de América Latina, seguir construyendo ciudadanía, seguir construyendo democracia, y seguir avanzando en la lucha de los pueblos. En los procesos, los traidores a la humanidad, como los definía José Martín, siempre van a aparecer. Pero siempre los ejemplos, como los de Néstor, como los de Cristina, y como los de ustedes, queridas madres, esos ejemplos de lucha van a vencer siempre y para siempre. Como decía, otro gran compañero argentino, latinoamericano, hasta la victoria siempre, y muchísimas gracias queridas madres.